Lista o qué? Lista. Ya, Yaretsi, Yaretsi, básate, a la Karime. ¿Listas o qué? Sí. ¿Cómo les practicaron o no? Sí, un poquito. Segura, segura. Yo trate. En mis tiempos libros. ¿En tus tiempos libros? En mis libros tiempos. ¿Y cómo andas de las patas tú? Digo, bombastic Already más los tiempos libros. Sí. ¿Sí, qué? ¿No sin subir? ¿Sí? ¿Qué? 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 Lucia, qué? ¿Qué? 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 Lucia, ¿Vienes a maquillarte o vienes a estudiar? Las dos cosas Saluden, ya nos vamos a despedir de este video Saludos, nos vemos